Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones. El día de hoy vamos a comparar a Big Ramy en contra de Jake Woodler. Para Big Ramy tomaremos sus fotografías del Arnold Classic Brasil 2015 y para Jake Woodler tomaremos sus fotografías del Mister Olimpia 2009. Vamos a ver quien resulta ganador de esta gran comparación. Sin más por añadir, comenzamos con la primer pose, de frente, doble bíceps. Estamos frente a mis versiones favoritas para ambos. Esta presentación de Big Ramy fue espectacular. Excelente tamaño de brazos, muy buenos dorsales, su cintura bien pequeña y su abdomen muy apretado. Sus piernas, sus cuadríceps son enormes y están muy bien detalladas. Sin embargo, sus pantorrillas son muy delgadas para el resto de su físico. Especialmente si lo comparas en contra de las pantorrillas de Jake Woodler que son excelentes. Por el lado de Jake Woodler, excelente tamaño de brazos. Tiene un bíceps un poco más pequeño que el otro y esto se debió a alguna lesión que tuvo en aquel entonces. Sus dorsales son muy grandes y su cintura, si bien está bien controlada, tiene un grosor mayor a la cintura de Big Ramy. Las piernas de Jake Woodler en este año son épicas, son icónicas e históricas. Y me gusta mucho la pose de Jake Woodler. Ya lo dije, mucha masa muscular, excelente tamaño de brazos. Sin embargo, su cintura tan gruesa creo que viene un poco a romper la silueta o por lo menos la estructura del físico de Jake Woodler. Siento que Big Ramy presenta mejor la pose a pesar de tener malas pantorrillas. Para mí, esta pose se la lleva Big Ramy. Ahora estamos viendo nuestra siguiente pose y la pose de expansión dorsal de frente. Una pose increíble la de Big Ramy. Me encanta su pose de expansión dorsal. Es de mis poses favoritas y aquí vemos por qué. Excelente amplitud de hombros, cintura pequeña, gran tamaño de dorsales, las piernas son increíblemente grandes, un tamaño de cuadríceps impresionante. Buenos detalles en todo su físico, muy buen condicionamiento. Incluso me atrevo a decir que Jake Woodler luce pequeño al lado de Big Ramy. Y esto es mucho decir, Jake Woodler no era pequeño de ninguna manera. Sus piernas son muy buenas, sus pantorrillas son increíbles, pero vean que es más angosto de hombros. Tiene buen tamaño de dorsales, pero su cintura tan gruesa no nos ayuda a apreciar este detalle. Sus brazos son buenos, pero sus hombros no son tan grandes ni redondos como los de Big Ramy. Es una pose increíble para Big Ramy y para mí, él se lleva esta pose. Aquí estamos viendo nuestra siguiente pose, la pose de pecho del lado. En esta pose están muy parejos, tanto Big Ramy como Jake lucen enormes. Big Ramy por su lado, gran densidad en el pecho, excelente tamaño y separación de todo su brazo. Sus bíceps son enormes, sus tríceps tienen buena curvatura, buen tamaño. Sus piernas son muy buenas, buen condicionamiento en femorales y glúteos. Una presentación increíble, esta del Arno Classic Brasil para Big Ramy. Y para la Jake Woodler tiene mucho tamaño en todo su torso, sin embargo descontrolaba bastante su cintura. Y aquí lo podemos ver en esta pose. Sus piernas son muy buenas, excelente condición. En ese aspecto, en condicionamiento, están muy parejos, demasiado parejos. Y en cuestión de masa muscular también. Sin embargo, el detalle de la presentación de Big Ramy, el que controle su sección media mejor, aunado al gran condicionamiento y masa muscular, para mí le dan la victoria en esta pose de pecho del lado. Ahora veamos la siguiente pose, la pose de tríceps del lado. En esta pose Big Ramy luce muy bien, un físico muy completo, balanceado. E incluso me atrevo a decir que hasta en esta pose puede llegar a lucir estético. Buena cintura, bien controlada, buen tamaño de piernas. Buena separación entre ese femoral y sobre todo los glúteos. Veo los glúteos de Big Ramy un poco más apretados que los de Jake Woodler. Por la Jake Woodler, buen tamaño de piernas. A lo mejor no tan condicionadas como las de Big Ramy en femorales y glúteos. Pero su torso es increíble y su sección media aquí la controla perfectamente. Su abdomen bien detallado, bien definido, con más tamaño en el tríceps. Y excelente silueta la de Jake Woodler. Es mi pose o es una de mis poses favoritas para Jake y siento que por poquito se lleva esta pose. Big Ramy también luce bastante bien, pero para mí esta pose se la lleva Jake Woodler. Veamos ahora la primer pose de espaldas. La pose de espaldas doble bíceps. Aquí vean la gran pose de espalda de Big Ramy. Excelente tamaño de brazos, hombros, su espalda luce muy amplia, su cintura luce muy estrecha. Y sus glúteos bastante bien trabajados, aunque no tan condicionados. Además de que sus femorales tampoco están tan condicionados ni tan secos. Vean que los femorales de Jake lucen un poco más apretados, más duros y más secos. En cuestión de los glúteos están muy parejos, tanto en tamaño como en condición. Pero la espalda de Jake Woodler la mira un poco menos condicionada y no tan grande. No tiene esa amplitud que presenta Big Ramy en esta pose. Además de que la espalda baja de Jake Woodler siempre fue un problema. Porque llegaba con una piel muy gruesa. A pesar de estar condicionado, su piel en toda la espalda no llegaba tan condicionada, tan finita o tan seca. La pose de Jake Woodler es buena, sin embargo siento que la pose de Big Ramy es superior. Para mí, Big Ramy se lleva esta pose. Ahora veamos nuestra siguiente pose. La pose de expansión dorsal de espaldas. Esta pose para Big Ramy es muy buena. En cuestión de tamaño y amplitud y silueta, luce increíble. Pero su condicionamiento vean que no es el adecuado. Sus glúteos lucen bastante gruesos en cuestión de piel. Y sus femorales no están tan detallados como los de Jake Woodler. Jake Woodler en ese aspecto, siento que tiene un punto superior. Un poco más condicionado en los glúteos y mejores detalles en los femorales. Pero en cuestión de la espalda, vean que la amplitud de la espalda de Big Ramy es increíble. Toda la zona de los trapecios con más densidad y la espalda baja un poco más seca. La silueta de Big Ramy es increíble en esta pose. Y a pesar de no tener los femorales y glúteos tan condicionados como Jake Woodler en esta pose. Para mí, esta pose también se la lleva Big Ramy. Veamos ahora nuestra siguiente pose. La pose de más musculado. En la pose de más musculado, Big Ramy es muy dominante. Vean el tamaño de esas piernas, los cuadríceps increíbles. Su cintura aún era estrecha y con muy buenos detalles en el abdomen. Sus dorsales son grandes, sus hombros son enormes y sus brazos también. Una presentación de Big Ramy para mí increíble. Jake Woodler también luce bastante bien. Excelente tamaño de trapecios. Una cantidad de masa muscular para ambos muy similar. Las piernas de Jake con esas estreaciones en los cuadríceps lucen muy bien. Sin embargo, el tamaño de los cuadríceps de Big Ramy son increíbles. Pero siento que en esta pose, la cintura tan pequeñita de Big Ramy le ayuda mucho a lucir un poco más estético. La pose de Jake Woodler es muy buena. De hecho, pueden estar empatados. Pero ese detalle, la cintura pequeña de Big Ramy, para mí le da la victoria en esta pose de más musculado. Y bueno, pues teniendo todo esto en cuenta, para mí el ganador de esta gran comparación fue Big Ramy. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, dejen su like. Compartan el video. Suscríbanse a mi canal. Yo soy Fernando Arroyo. Muchísimas gracias. Y nos vemos hasta la próxima.